Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Un ave como tu bendito Dios, donde es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Un ave como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Un ave como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Un ave como tu bendito Dios, donde es tu fidelidad. Un ave como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad. Un ave como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad. Un ave como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad. Un ave como tu bendito Dios. Un ave como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad. Un ave como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad. Un ave como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad. Un ave como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gracias.